En principio, más allá de las consideraciones políticas que se puedan hacer, yo en lo personal y nuestro grupo de trabajo, tenemos exactamente la misma preocupación que tienen todos los vecinos de La Barría, porque es una situación conflictiva en la que se deberán hacer los aportes institucionales para resolverla, pero sobre todo nosotros tenemos especial interés en llevarle a la comunidad un mensaje de tranquilidad, porque en este caso se deberá resolver de la mejor manera a través del diálogo, a través de la participación de los verdaderos actores que tienen incumbencia en esta materia. Las instituciones de la democracia deben ser respetadas en todos sus niveles y que las pujas por intereses específicos deben ser resueltas por los caminos institucionales que nos brinda la democracia. Obviamente se mezclan diversidad de intereses y todos deben ser atendidos, lo que sí también nosotros pedimos que cada uno de los que puja por su interés tenga la racionalidad porque se viven momentos difíciles y todos tenemos que aportar para que las soluciones lleguen de forma racional. Todo esto además está sucediendo en un marco nacional enrarecido con los hechos de Córdoba, de Rosario y demás. A mí me parece que acá lo que no están funcionando son los organismos que tienen que atender esto, los organismos de gobierno. Este hecho desgraciado que ha pasado en Olavarría ya tiene unos cuantos días, meses, te diría. Y a mí lo que me parece es que la justicia no ha dado señales claras, más vale contradictorias sobre el particular y creo que eso no puede ser. Yo creo que todo esto me parece debiera apoyarse, la resolución de este caso debiera apoyarse en las pericias y se acabó y me parece que la misma vara debe medir a todo el mundo. La falta de celeridad de la justicia, la falta de involucramiento y la falta de claridad, que es lo que dijeron, produce que los hechos lleguen a estos extremos. Y por otro lado tenemos que hablar de la gente Olavarría. Nosotros queremos que las primeras medidas de la policía no son acertadas y ahí hay una ausencia del Estado. Pero ¿por qué no fueron acertadas las primeras medidas? Porque hay una desprotección del ciudadano. Entonces lo que tenemos que prever nosotros desde la política y nos preocupó de sobremanera algunas reacciones de no querer hablar del tema. Creo que teníamos que haber hablado y actuado en el tema. Y hablar y actuar en el tema sin haber significado que Olavarría no surge una desprotección, que es lo que surgió. Ayer llegó gente de Pergamino, que se pidió efectivos para cubrir las cuadrículas y algunas horas extras que había de los efectivos de la policía. La cual terminó plegándose a la protesta. A ver, estas cuestiones no suceden si el Estado está presente.